No lo puedo creer Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarde Después de tanto se desaire Seas tú la que tengas que volver Dime qué pasó mi amor Dime qué pasó Se varó el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño abuelo Que dijo tener Para ti un mundo entero Y que te irías con él A realizar tu sueño Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Pero ahora Y como dijo Ya me está volviendo a dar mamacito Pero bueno Dime qué pasó Dime qué pasó Para ti un mundo entero Y que te irías con él Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Y que tú querías con él Tú eres de mi vida Mataste 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 Mis ilusiones Mis ilusiones Muchísimas gracias Mis ilusiones 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 Mis ilusiones